Yo en Argentina vivía bien, o sea, la verdad, mis papás, buenos papás, no tengo una mala historia, ¿sabes? Entonces llegué a México como una aventura, me fui quedando, me fui quedando, me fue bien en México, pero sí, era una soledad grande, me pagaba absolutamente todo, mucha responsabilidad. Entonces cuando conozco a Juan, que aparte Juan era en ese momento, bueno, el galán, ya sabes, ¿no? Sí, encantador. Encantador, y él se enamora, nos enamoramos tanto, y yo le digo, ay, estoy tan cansada ya de trabajar, pero me dice, vente a vivir conmigo, porque yo le dejé mi casa a Yadira Carrillo, que estaba recién divorciada. Entonces que ella dice, vaya a vivir a tu casa, y yo, no, te vienes a vivir conmigo. Me dijo, te vienes a vivir con, y ella tenía la maleta en el coche, el vestido de novia, todo. Entonces me fui a vivir con él, y le digo, bueno, pero ¿en qué, cómo dividimos los gastos? Me dijo, no, no, yo me hago cargo de todos los gastos, tú, relájate. Y yo me relajé, y dije, qué rico. A mí nunca me ha pasado bien. A mí tampoco, pero bueno. A mí nunca me ha pasado bien.